¡Qué buen tema! Ponete a bailar, se curan las penas con este pasito Y de ese payaso te vas a olvidar Así es como se baila, suavecito te moves Que problemas no te traiga, que se vuelva con su ex Mal de amores ya tuviste, no es la primera vez Ahora sola en el boliche, detrás tuyo tenés pies Vamos a disfrutar la fiesta a vivir Si tú te pones triste, eso lo voy a impedir La noche comienza, nos vamos a divertir No te quiero ver sentada, te voy a decir No, 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 eso no te permito Salí con tus amigas, ponete a bailar Se curan las penas con este pasito Y de ese payaso te vas a olvidar No, 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 eso no te permito Salí con tus amigas, ponete a bailar Se curan las penas con este pasito Y de ese payaso te vas a olvidar No, 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 eso no te permito Salí con tus amigas, ponete a bailar Se curan las penas con este pasito Y de ese payaso te vas a olvidar No, 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 eso no te permito Salí con tus amigas, ponete a bailar Se curan las penas con este pasito Y de ese payaso te vas a olvidar Así es como se baila Suavecito te moves Que problemas no te traiga Que se vuelva con su ex Mal de amores ya tuviste No es la primera vez Ahora sola en el boliche, detrás tuyo tenés pies Vamos a disfrutar La fiesta a vivir Si tú te pones triste Eso lo voy a impedir La noche comienza Nos vamos a divertir No te quiero ver sentada Te voy a decir No, 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 eso no te permito Salí con tus amigas, ponete a bailar Se curan las penas con este pasito Y de ese payaso te vas a olvidar No, 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 eso no te permito Salí con tus amigas, ponete a bailar Se curan las penas con este pasito Y de ese payaso te vas a olvidar ¡Yacaré! ¡Un éxito!